Música Estamos aquí desde el primer día que ocurrió el evento hemos instalado nuestro módulo de atención del Hospital Perú con equipos, con personal técnico, con personal médico, con personal de enfermería y también con una ambulancia que está lista para atender en caso sea necesario Hemos tenido oportunidad de atender pacientes quemados a los cuales, dada la naturaleza, han sido trasladados a nuestro hospital Uldarico Roca de acá de Vía El Salvador Estamos atendiendo a las personas afectadas de una u otra manera no tanto directamente, también indirectamente aquellas personas que sufren depresión alta, son diabéticos o aquellos que sufren tensiones, cuadros de ansiedad como en este caso, hemos tenido pacientes con glucosa elevada de más de 400 a los cuales, con nuestra ambulancia, trasladamos a uno y estamos hidratando a otro y también lo vamos a trasladar a otro paciente y lo vamos a trasladar a nuestro hospital Uldarico Roca de Salud Música Música Música